Hoy presentamos la 31ª edición de la Feria del Libro de Cartagena. Recuperarla y potenciarla después de 13 años de ausencia fue un propósito especial de la alcaldesa y es uno de nuestros mayores orgullos, principalmente por lo que supone de reivindicación de los cimientos de la cultura, que es la letra impresa. Nunca debemos olvidar que la primera globalización de la cultura llegó con la invención de la imprenta, que tuvo un impacto en su tiempo aún mayor que el que ha tenido Internet en el nuestro. Los libros no solo son el presente, sino un regalo valiosísimo del pasado con el que construir el futuro. Como saben, esta edición está cargada de novedades y la primera de ellas es la ubicación. Después de escuchar a las librerías del municipio, a las editoriales y a los ciudadanos en general, hemos decidido que la remodelada Plaza Juan XXIII es el lugar idóneo para convertirlo en un espacio de encuentro entre familias, libreros y amantes de la literatura. Porque estamos convencidos de que la fiesta de la lectura de los lectores es algo vital y necesario en cualquier ciudad para recordarnos que el mejor pasaporte es la portada de un libro y el viaje más lejano es a través de sus páginas. Eso lo conseguiremos con Raúl V como pregonero de esta feria y premio de la crítica 2024 gracias a su obra Martinete del Rey Sombra. Será la introducción perfecta para disfrutar de una edición que, como ya adelantó la alcaldesa, la hemos querido dedicar a un orgulloso cartagenero, a un viajero inagotable y a un poeta universal, al gran José María Álvarez, que hace unos pocos meses nos dejó, aunque ya sabemos que, mientras sus libros se lean, él nunca nos dejará del todo. Sus versos anuncian ya por todo el municipio esta cita literaria en la que un grupo de amigos, en una mesa redonda, recordarán a José María, nos contarán anécdotas y curiosidades de uno de nuestros mejores embajadores. Al igual que lo harán Alejo Vidal Cuadras y Luis Antonio de Villena, que con su amplísima cultura nos deslumbrarán ambos, moderados por David Pujante, clausurarán el homenaje a nuestro querido y admirado poeta. Contaremos también con autores de primer nivel, como son Diego Sánchez Aguilar, Fernando Bonete, María José Solano o Fernando Navarro, que este último, por ejemplo, presentará su libro sobre la historia no contada de Súper Submarina. Estos escritores, periodistas y pensadores estarán acompañados y rodeados de una serie de actividades que hemos querido poner en marcha para hacer la feria más atractiva y acogedora, porque sabemos que, además de alimentarnos de libros, como Don Quijote, también necesitamos el alimento más terrenal. Y antes de ceder la palabra al director general de Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma, a Patricio, al que agradezco su presencia y su colaboración, me gustaría reconocer el gran trabajo del equipo de profesionales que hacen posible este evento. Especialmente a Belén Carrascosa, la coordinadora de la feria, que junto al resto son agentes imprescindibles que, con toda la ilusión del mundo, consiguen dar forma a un proyecto tan bonito como este. Y para que esa ilusión se contagie, quiero animar a todos los cartageneros a que vengan a visitar y a disfrutar de la feria. En ella descubrirán la alegría y la felicidad que solo se puede encontrar entre las palabras que nos transportan a lugares imaginados por otros, pero que ya habitan en nosotros para siempre. En la Plaza Juan XXIII, del 16 al 20 de octubre, como dice el lema, nos esperan miles de historias. Muchas gracias. Muy importante, como ha dicho el concejal, el escuchar al sector para saber, en ese caso, ese cambio de ubicación. El apoyo que recibe también el Ayuntamiento de Cartagena a través de Patrimonio Cultural, a través de la Biblioteca Regional, para poner en marcha esta feria y para darle todo el calor que necesita. Y también, como ha resaltado el concejal Nacho, el trabajo de Belén y de todo el equipo que está detrás, haciendo posible que a lo largo de todos estos días todas esas familias, todas esas nuevas generaciones que visitarán esa nueva ubicación compartan momentos importantes con los suyos, que sea un lugar de encuentro. Y en este sentido, como también hacemos en la Feria de Murcia que tenéis ya activa y en otras ferias que se van uniendo a esta red que vamos fomentando, pues siempre el apoyo de la región de Murcia, el apoyo para cualquier iniciativa que llevéis a cabo y bueno, pues tenderos la mano como siempre hacemos para que durante estos días pues la programación y el trabajo que han hecho pues todos los organizadores, Belén y todo su equipo para que disfrutéis de esa programación pues sea lo más positiva posible y que esa ubicación pues sea el inicio de una Feria de Libro que también después de haber regresado con esa ausencia pues siga apostando y como bien lo hace la alcaldesa para seguir creciendo en el municipio de Cartagena. Así que bueno, invitados a todos y muy buenos días. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos